Bueno, hola a todos. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos mucho tiempo de estarlo preparando. Este es el podcast de Sanamente de Glassman International. Esto lo vamos a hacer a nivel regional y ahora nos encontramos en El Salvador. Este espacio es para ustedes. No nos queríamos quedar únicamente en redes sociales y con los programas, sino que queríamos compartir con ustedes desde un espacio diferente. Hablar sobre temas de salud mental, tener conversaciones tal vez un poco incómodas, pero siempre acompañada de expertos. Así que no podíamos comenzar el primer episodio sin nuestra cofundadora y presidenta, Celina de Sola. Así que aquí estamos con Celina. Bienvenida. Mil gracias. La verdad, estoy súper contenta de estar aquí. Cuando empezamos este proyecto, la visión era qué podemos hacer, qué podemos hacer para mejorar la salud mental. Entonces estoy súper entusiasmada para estar lanzando este espacio junto contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Sí, la verdad es que creo que, como decía antes, es un espacio que tenemos planeando desde hace mucho tiempo y ahorita que se hace realidad estamos bien emocionados. Y quisiera que nos contaras un poquito de por qué es importante este espacio, qué impacto va a tener en la salud mental de los que nos están escuchando. Sí, es que la verdad que a veces no lo realizamos, pero sin salud mental no podemos lograr otras cosas, ni en educación, ni en otros tipos de salud, en prevención de violencia, oportunidades económicas. Todas esas cosas que queremos en una sociedad, que queremos que nos desarrollemos plenamente, realmente son casi imposibles sin tener una salud mental y un bienestar. O sea, no, no lo lográs sin tener eso. Entonces es súper importante enfocarnos en eso, enfocarnos en nuestro bienestar y adquirir las herramientas y la información y los conocimientos que necesitamos. Sí, creo que justo eso a veces falla, ¿verdad? A veces tenemos, por todos lados se habla de salud mental, pero qué importante es tener espacios con expertos, ¿verdad? Espacios que de verdad podamos confiar, lugares donde podamos escuchar conversaciones reales. Entonces, para eso estamos aquí hoy. ¿Y cuál puede ser algún mensaje que le podamos dar a nuestra audiencia que nos está escuchando? Mira, yo creo que hay un montón de cosas. Yo creo que a veces hay mucho estigma con relación a la salud mental. A veces creemos que solo podemos cuidarnos o buscar nuestro bienestar si tenemos acceso a un psicólogo y un psiquiatra, una psicóloga, una psiquiatra. Y a veces también hay cosas que podemos hacer que no necesariamente son clínicas, pero son cosas en el día a día. Entonces, este espacio es para poder hablar, como dijiste tú, a veces sobre cosas incómodas, pero también sobre herramientas y sobre las estrategias que podemos adoptar en nuestro día a día. Y también, al estar bien nosotros, cómo nosotros podemos apoyar a otras personas para promover la salud mental de otras personas, de las comunidades y de nuestros países. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Y estamos emocionados de comenzar esta aventura. Vamos a tener episodios diferentes con muchísimos expertos. Cada vez vamos a hablar de cosas distintas. Así que los esperamos por aquí, siempre por este mismo medio. Así que nos vemos pronto.